No me queda más No me queda más Que aguantarme en mi pelota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy vieras, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Un día que quedarás tú conmigo Y se ahogaba una ilusión Te alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amiga Aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque eso sí fue mi amor Por mi parte Lo más digno El más grande amor Lo que siempre lo renuncie es para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Un día que un día que quedara Un día que quedara tú conmigo Lo más digno El más grande amor El más grande amor Lo que siempre lo renuncie es para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Oh 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 Gracias.